Hola amigos, ¿qué tal? Susi Carbó de nuevo dándoles una cordial bienvenida desde la tierra del cacique de Upar. En el día de hoy vamos a tener un programa especial dedicado a los Juegos Bolivarianos. Así que no se muevan porque todos los detalles se lo escucharán en adelante. Ahora con nuestra voz en off y después con nuestro invitado. Hoy en nuestro programa queremos resaltar la majestuosidad de un territorio que no solo lo proyecta en su ecosistema variado, sino que además es un lugar de tradiciones en el que la cultura y la música son la muestra representativa de sus raíces. Con la realización de la versión 19 de los Juegos Bolivarianos, Valledupar va a demostrar que aquí el deporte se hará leyenda. Ya ustedes escucharon detalles de lo que va a ser la realización de estos Juegos Bolivarianos en Valledupar. Nuestro invitado en el día de hoy, pues el anfitrión de casa, quien siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. El alcalde, el Melio Castro, está con nosotros aquí en Charlas Trendy. Bienvenido, alcalde. Valledupar se prepara para la realización de los Juegos Deportivos Bolivarianos, una ciudad relativamente pequeña con un evento que tiene puestos los ojos, al menos de Latinoamérica, sobre el emblemático Valle del Cacique de Upar. Estamos precisamente con el alcalde, el anfitrión de la ciudad de Valledupar, para hablar acerca de estas justas. Primero que todo, darle la bienvenida alcalde para hablar de este tema tan interesante y tan de moda por este mes de junio. Bueno, eso sí, gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos nuevamente de darle buenas noticias a Valledupar, unas noticias de región, una noticia de país, donde Valledupar será anfitrión de los Juegos Bolivarianos. Nos place mucho tener hoy esta noticia a todo Colombia y, por supuesto, hacerle la invitación para que vengan a participar de estos Juegos. Los 19 Juegos Deportivos Bolivarianos de Valledupar 2022 se llevarán a cabo del 24 de junio al 5 de julio. Originalmente, esta edición estaba programada para la región de los Valles del Tui, en Venezuela, para el año 2021. Pero, debido a problemas financieros y organizativos, la región se vio obligada a renunciar al derecho de organizar los Juegos. Como resultado, la Odebo, organización deportiva bolivariana, presentó un nuevo proceso de selección e hizo una excepción en su regulación, creando la posibilidad de que Colombia pudiera ser sede de los Juegos dos veces seguidas. Algo que sucedió cuando la ciudad de Valledupar presentó su proyecto y este fue aceptado con éxito. ¿Cómo recibió esa noticia de que usted iba a estar al frente de un evento tan importante para Valledupar y para Colombia? Bueno, gracias a la noticia que nos ha dado el presidente y que miró, puso los ojos en Valledupar, podemos decir que Valledupar ha sido privilegiado este año. Lo digo porque hemos tenido Festival Vallenato, tendremos Juegos Bolivarianos, tenemos Feria Ganadera, tendremos Media Maratón, tenemos un evento con la rama judicial y eso lo que nos ha permitido es comenzar a tener una agenda turística y que va a mostrar todas las bondades en nuestro territorio. Por eso en esta oportunidad que vamos a tener nuestros Juegos Bolivarianos, hoy muy complacidos de poder darle ese espaldarazo a todos los deportistas, no solamente de Valledupar, sino de toda una región. Y por supuesto que esto fue un compromiso del país, estamos muy agradecidos con nuestro presidente que puso los ojos en Valledupar y que nos dio ese voto de confianza. Atrás quedaron esas épocas, alcalde, donde en Valledupar no había cupo para bajarse, ¿no? Ya esas cosas del pasado, es una ciudad que creció, se dinamizó y que se preparó para recibir este tipo de eventos. Bueno, Valledupar sigue siendo la sorpresa caribe. Nosotros hemos hecho importantes inversiones donde le vamos a dejar, le vamos a mostrar al mundo todos los escenarios deportivos que Valledupar está lista, está preparada para unos Juegos de esta altura, de esta talla. Tenemos una villa bolivariana también donde vamos a hospedar todos los deportistas, tenemos hoy todos los hoteles a disposición de estos juegos y bueno, muy complacido de que la gente pueda venir nuevamente a disfrutar de las bondades de nuestro territorio. Y esto tiene que ir mezclado con la cultura vallenata, por eso también le hemos hecho la invitación a la fundación del Festival Vallenato para que todo este deporte vaya engranado con nuestra música y con nuestro folclor. La ciudad de Valledupar es la sede principal de las Justas de los Juegos Bolivarianos 2022, pero también habrá actividad deportiva en cuatro subsedes. En la Ciénaga de Zapatosa, ubicada en el municipio de Chimichagua, se desarrollarán los deportes de aguas abiertas. En Bogotá, tendrán lugar las competencias de golf, esquí náutico, esquaz y ecuestre. En Cali, capital del Valle del Cauca, se llevará a cabo el ciclismo bajo techo. Finalmente, en el municipio cundinamarqués de Nilo y el embalse de Tominé, ubicado entre Guatavita y Sesquile, serán subsedes de tiro deportivo y vela. Durante las Justas, se disputarán 54 eventos en 33 deportes, entre los que podemos mencionar badminton, baloncesto, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, water polo, equitación, esgrima, fútbol, gimnasia y squash, entre otros. Yo creo que es una excelente oportunidad para que son más de 13 delegaciones que vienen a visitar el departamento o la ciudad de Valledupar para que conozcan precisamente la cultura, ¿cierto? Muy contento de tener no solamente a los amigos de la región, sino también de más de 11 países que vienen a visitarnos, tener muchos escenarios listos, muchas disciplinas deportivas donde se van a practicar y que esto será el primer paso para lo que posteriormente serán los Juegos Olímpicos, donde nosotros podemos preparar a nuestros deportistas y por supuesto seguir y que se vuelvan competitivos porque lo que siempre nos dábamos cuenta era que había mucho talento en Valledupar, hay mucho talento en la región, pero no teníamos cómo impulsarlo, no teníamos unos espacios dignos y en esta oportunidad con los Juegos Bolivarianos vemos que quedan unos escenarios, queda la dotación para que todos estos deportistas comiencen a prepararse. Hablando precisamente de los escenarios, hablemos de ese tema, los escenarios deportivos, cómo era Valledupar antes, cómo se preparó, cuántos hubo que hacer o ya hubo que remodelar, cómo fue ese proceso. Bueno, era un proceso, fue mezclado, allá habían unos escenarios deportivos que estaban hechos, nosotros lo que hicimos fue perfeccionarlos, de igual manera también hubo una inversión importante de parte del gobierno departamental, de parte del gobierno municipal y por supuesto de la nación, aquí lo que permitió era organizar y hacer un diagnóstico de cuáles escenarios nos faltaban, cuáles teníamos y cuáles podíamos aprovechar. En ese sentido, pues lo que hicimos fue unas inversiones durante alrededor de dos años y nos preparamos porque esto es un tema que se viene presentando desde administraciones anteriores, pero que nosotros lo consolidamos, que nosotros lo perfeccionamos, donde nosotros pudimos decirle al país y al mundo que estábamos listos para que los Juegos Bolivarianos se hicieran acá en nuestra ciudad. De los diferentes escenarios que hay, ¿cuál es el favorito suyo, alcalde? ¿Cuál cree usted, así que es el de orgullo, de mostrar que es el pechichón del alcalde? Bueno, yo quiero, pues hay una importante villa que se ha venido construyendo de parte y es un proceso que viene cuando yo fui diputado, imagínate. O sea, que usted viene acompañando. Donde pude dar mi vota de confianza también al gobierno departamental de turno y yo creo que también esto hay que darle hay que darle estos créditos a todos los gobiernos que han pasado, al gobierno actual, gobiernos anteriores. Aquí se unió también la fuerza política del Cesar para que estos Juegos Bolivarianos fueran una realidad. O sea, hay una villa importante que tiene escenarios de todo tipo, tiene estadios de softball, tiene estadios de fútbol, tiene canchas, tiene canchas de tecón, en fin, una villa muy completa y que es la preferida. ¿Esa villa es donde se van a alojar a hospedar los deportistas también? No, esa es la villa donde se queda la gente y la otra es una villa exclusivamente para los escenarios deportivos. Tiempo de hacer la primera pausa aquí en Charlas Trendy. Los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y los invitamos para que nos esperen un momentico y ya regresamos aquí. Charlas Trendy con Susi En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. contáctanos. Poblado Suites el confort que usted merece en Barranquilla. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho Desde la ciudad de la leyenda del vallenato el deporte se hará leyenda. Es así como continuamos desde aquí desde el Valle de Upar hablando acerca de estos juegos bolivarianos detalles de su realización y de las expectativas que se tienen. Con nosotros continúa el alcalde de la ciudad. Para Colombia es un honor ser por quinta vez sede de esta fiesta deportiva. Y hoy en la décima novena versión de los juegos bolivarianos soñamos y apostamos para que sean unos juegos inolvidables de altísimo nivel técnico y logístico que puedan inspirar y motivar el espíritu de nuestros deportistas. Serán 3,300 atletas de 11 países y como representantes de los jóvenes talentos colombianos que harán parte de estas gustas nos acompañan hoy en charlas Trendy dos talentosas mujeres que participarán en la categoría de boxeo femenino y quienes pondrán en alto el nombre de nuestra región. Conozcamos un poco más de quiénes son cómo ha sido su preparación qué expectativas tienen de estas gustas deportivas en el que ellas a través del deporte también serán leyendas. Mi nombre es Angie Paula Valdespana tengo 21 años vengo de la urbanización en la playa mi nombre es Cirley Orozco nacida en el municipio de Polonuevo Atlántico vivo con mi papá con mi mamá y tengo tres hermanos que viven conmigo soy bachiller pues la convocatoria que hicieron en el fajo bolivariano la sacaron del último campeonato nacional que se hizo en Kirihuana y pues los que ya venían en un proceso con la selección Colombia de ahí se sacó la convocatoria nosotras somos deportistas apoyadas por Indeporte pues si nuestra familia también nos ha apoyado también mi entrenador el doctor Pedro Acosta que siempre que necesito cualquier cosa también está ahí bueno la preparación ha sido una preparación bastante intensa en una disciplina como el boxeo que es bastante fuerte y exigente la preparación física es muy importante hemos realizado un trabajo de preparación general de aproximadamente dos meses entramos en la parte de preparación específica con trabajos técnicos tácticos de escuelas de combate trabajos de sparring para que ellas lleguen en las mejores condiciones tanto física como técnicas y tácticas para esta competencia importante como son los juegos bolivarianos donde esperamos tener una muy buena representación por parte de las chicas en la disciplina de boxeo y por los chicos que también van a representar a nuestro país y esperemos pues que podamos conseguir los mejores resultados en este evento pues nosotros venimos preparándonos tanto físico como mentalmente y pues enfocada en que queremos buenos resultados en estos juegos pues para tener un buen ciclo olímpico y andamos entrenando muy fuerte ya tenemos varios meses de preparación lunes a viernes una sesión de dos entrenamientos diarios y el sábado se hace una sola jornada de entrenamiento y se descanza el domingo pues con dedicación entrenando todos los días fuerte nosotros estamos entrenando desde enero a todo el año no hemos parado seguimos entrenando todos los días yo entreno tres veces al día entreno en la mañana en el gimnasio de pesa a las dos aquí en la magdalena y en la noche allá donde mi entrenador pues yo me siento preparada mentalmente tanto psicológicamente físicamente y pues con el gran deseo de competir pues me voy a encontrar con la mejor de cada país que hacen parte de los juegos bolivarianos y pues y pues confío en mis capacidades y en mi preparación para hacer una buena presentación y obtener un buen resultado nosotros ya estamos a la medida al par de ellos desde que nos levantamos a entrenar fuertemente solamente hay que proponerse la meta ¿no? de que vamos a estar bien desde que estamos bien porque nos entrenamos físicamente psicológicamente bueno yo creo que ellas ya vienen compitiendo hace ya varios años y yo creo que ellas a pesar de que son jóvenes han ido madurando en todo este todo lo que tiene que ver con la preparación con la concentración para una competencia ellas son aplicadas en sus entrenamientos ellas hacen el trabajo matutino que les toca correr en las mañanas que es la parte física que es un trabajo individual de cada uno de ellos en sus en sus respectivas casas ellas lo siguen al pie de la letra y después pues ellas son muy puntuales también en los entrenamientos acá grupales donde entrenan con el resto de los compañeros eso es muy importante porque yo creo que ellas pues están conscientes de que en un deporte como este fuerte donde la importancia del entrenamiento es vital donde hay que ser constantes en el entrenamiento ellas están conscientes de esto y lo siguen al pie de la letra de hecho pues eso las ha llevado a ser medallistas de oro a nivel nacional son campeonas nacionales y eso les ha servido para que sean convocadas con la selección colombiana bueno el boxeo femenino está tomando fuerza porque creo que a diferencia de años anteriores pues se está trabajando bastante con las chicas se está trabajando en la formación de ellas como boxeadoras antes pues una chica por solo ser mujer y le explicaban cómo tiran unos golpes ya simplemente ya era boxeadora pero hoy por hoy las mujeres están haciendo toda la edad para de formación de iniciación y se están formando como boxeadoras están compitiendo a nivel nacional a nivel internacional la compañera o la chica Angie estuvo participando en un torneo internacional en Ecuador donde lo alcanzó una medalla de bronce o sea tenemos madera y yo creo que si trabajamos de la forma correcta vamos a conseguir muchos logros más no en nada es igual es siendo lo mismo solamente que hay mujeres que creen que como practicamos boxeo o peleamos somos diferentes porque hay mujeres que le gustan las otras mujeres y cosas así pero no de resto nosotras somos mujeres en todo su ya en pleno siglo XXI es normal que las mujeres cada quien tenga su libre decisión y pues para mí nunca fue un impedimento entrenar boxeo ya es algo normal que las mujeres hagan deporte rudo pues hemos tenido grandes resultados por ejemplo nuestra medallista Ingrid Valencia medallista en Río 2016 y subcampeona mundial y es una mujer que es un orgullo colombiano ha luchado mucho por su sueño y pues al igual que yo también estoy luchando por los míos y las invito a que no se rindan y sigan luchando por lo que quieran yo les diría que entrenen que se metan a esto a lleno que si les gusta que lo hagan no por lo que las demás personas digan o comenten bueno yo creo que si tenemos la motivación si tenemos las ganas y de verdad queremos porque yo también fui deportista competitivo de practicar este deporte y de salir adelante en él debemos iniciar lo importante es eso que tomemos la decisión y demos el primer paso que a medida que vayamos avanzando pues las cosas se nos van a ir dando de pronto las cosas no son fáciles al comienzo pero a medida que vamos avanzando pues ya pues las cosas se van dando estas chicas cuando empezaron de pronto no pensaban que iban a llegar donde han llegado hoy en día están convocadas en una selección colombia y van a participar en un evento internacional como son los Juegos Bolivarianos y con el favor de Dios con un buen resultado que ellas obtengan ahí van a seguir participando a nivel internacional y estoy seguro que van a darle muchos triunfos a Colombia hablemos entonces de donde se van a hospedar los participantes porque es un número elevadísimo como fue concebida como ha sido ese paso a paso de estar pendiente de que tanta gente de tantas regiones y tan diferente de cultura se encuentre bien y se sientan bien en el valle bueno es un trabajo de la mano de la caja de compensación de aquí del Cesar tuvimos que también trabajar de la mano del ministerio de vivienda donde nos permitió un importante subsidio nosotros pusimos el lote se construyó una villa son tres torres que están ahí a disposición de todos los deportistas son 288 apartamentos que quedaron a disposición de los deportistas que vienen y bueno y muy complacidos creo que aquí es una importante obra y esta obra quiere decir el trabajo también del sector privado de la mano del sector público además muchísima participación ciudadana servicio voluntariado porque se necesita gente que acompaña a los deportistas traductores o gente que les interprete como es el movimiento como se desarrolla nuestra cultura eso también tuvo como que una página abierta para los ciudadanos del común que pudieran participar ¿verdad? Bueno lo que hemos querido es despertar el sentido de pertenencia de nuestra gente que vengan aquí a los Juegos Bolivarianos y que toda la comunidad pueda participar a mí lo que más me interesa con esto también es poder despertar el cariño de nuestra gente y que ellos sean los anfitriones no solamente una administración municipal sino que también todo este voluntariado que hace parte de los Juegos vengan y muestran las bondades de nuestra ciudad puedan hacer un recorrido por nuestro río Guatapurí puedan hacer un recorrido por nuestra calle puedan comenzar a revisar la gastronomía de nuestra ciudad y eso se hace es con el voluntariado que tenga ese sentido de pertenencia por nuestra ciudad Tiempo de hacer Tiempo de hacer nuestra segunda pausa aquí en Charlas Trendy pero antes se los vamos a dejar con la pregunta de la semana ¿Usted está interesado en venir a Valledupar para participar de los Juegos Bolivarianos para verlos y disfrutar de ellos en esta hermosa ciudad? Esperamos su respuesta en Facebook e Instagram para conocerla y así compartirla la próxima semana Mientras tanto un momentico y ya regresamos Charlas Trendy con Susi En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados Contáctanos Poblado Suites el confort que usted merece en Barranquilla Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Para la última parte de Charlas Trendy quisimos conocer por parte del alcalde por ejemplo cuál va a ser la justa favorita de él cuál va a apoyar más detalles más personales de él con la realización de este evento de las diferentes justas atletismo baloncesto balonmano béisbol cuál es la favorita del alcalde Bueno el fútbol el fútbol claro que sí aunque juego he jugado de todo béisbol me gusta el básquet me gusta todo pero me gusta lo que más uno comúnmente con los amigos del barrio con la barriada como nosotros le llamamos nosotros nos gusta el fútbol el micro Y de las participaciones que va a tener Colombia ¿de dónde cree usted que vamos a destacarnos? También ahí esperemos esperemos y aquí hay mucho talento por explotar y ojalá que que aquí salgan muchos deportistas vallenatos y cesarense a mostrar la casta y por supuesto a mostrar esa proyección a nivel internacional Bueno alcalde me corresponde nuevamente dejarle las cámaras de charlas trendy para que usted invite a la gente de la región a la gente de Colombia de que acompañe a Vallupar en estas justas bolivarianas Bueno un saludo muy especial a todos los que nos están viendo aquí muy contentos de estar en charlas trendy y por supuesto invitarlos vengan a Vallupar esta es la ciudad sorpresa Caribe donde nosotros queremos siempre invitar a toda nuestra gente a que disfrute de las bondades de nuestro territorio nuestra gente nuestra cultura nuestro folclor nuestro río Guatapurí por supuesto ahora con los escenarios deportistas que sabemos que va a ser unos escenarios a disposición de toda nuestra gente y por supuesto de toda Colombia Bien muchísimas gracias a ustedes por haber acompañado y a usted alcalde por recibirnos de nuevo en su casa Susi gracias por la invitación aquí estamos siempre para servirte A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de la ciudad de Vallupar donde el deporte será leyenda recordarles que cada semana habrá una charla muy entretenida aquí en charlas trendy porque además somos región charlas trendy por ustedes seguirá moviéndose hasta entonces charlas trendy con Susi ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina